Esta canción duele, maestro, creo que le duele al mundo entero que nos quedamos con falta de tiempo, no hay que quedarse. Siempre hace falta tiempo para todo el mundo. Además, quiero que sepa que esta canción la amo con toda mi alma, como si no fuera a mí. ¿Como a mí? Así. Nos hizo falta tiempo, nos comimos al tiempo. Eso que forjamos, aquel vino que probamos, se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, dedicarse a la aventura, dedicarse a la locura. Dibujarte los antojos, descifrar que hay en tus ojos, mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para que te convenciera que eras tú mi vida entera, que de blanco me hicieras, que mi abrazo me sintieras, que en verdad me conocieras. Y a que hizo falta tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo por vivir. Y a que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir. Y a que hizo falta tiempo, mucho tiempo para andar en una playa, dedicarse a la vida. una playa, inventar una aventura, dedicarse a la locura, dibujarte los antojos, descifrar que hay en tus ojos, dirá que hizo falta tiempo, no hizo falta tiempo, para que te convenciera que eras tú mi vida entera, que de blanco me vistieras, que me abrazo consintieras, que en verdad me conocieras, miras que hizo falta tiempo, mucho tiempo, por vivir. Nos hizo falta tiempo, nos hizo falta tiempo.